Entonces, es por eso que hemos centrado nuestra atención en este tipo de publicaciones, porque queremos difundir nuestros productos mexicanos. Creo que el reto para nosotros aquí ha sido convocar a los expertos, convocar a los especialistas, pero aterrizarlos a un lenguaje en que sea comprendido, que todo público pueda hacer uso de ellos. Estas publicaciones están hechas en español y en inglés. Precisamente para llegar a un mayor público, se pueden bajar desde nuestra página de la Fundación y se pueden comprar a través de Paypal, en Amazon, y aquí en la Feria del Libro lo pueden comprar. Esta colección es muy linda porque la caja contiene los seis tomos. Entonces, bueno, para aquellos, si bien es cierto que lo pueden leer, digamos, de una manera electrónica, es muy lindo que uno pueda tener este tipo de colecciones. Lo está vendiendo por rua aquí en la Feria del Libro y, bueno, ahora lo encuentran aquí afuera. Para poder trabajar este tipo de, digamos, de investigaciones, convocamos a los expertos y hemos trabajado con gente de la UNAM, el arqueólogo Eduardo Merlo de Lina, botánicos, etc. O sea, realmente especialistas que van mirando al producto de una manera como diferente, cada uno en su ámbito de su especialidad, dándole otro tipo de, digamos, de valor también a este tipo de publicaciones. Bueno, para esta publicación ha participado el arqueólogo Eduardo Merlo, como lo comento, y además también decir que este título del maíz, nuestro rostro, nuestro corazón, justamente fue él. Yo le pedí y le he pedido que nos acompañe en este tipo de trabajos y él, muy atinadamente, ha hecho la elección del título. El arqueólogo Eduardo Merlo nos ha acompañado durante todas las ediciones de estos libros. Es decir, él ha participado con nosotros en este tipo de trabajos, lo cual pues yo le agradezco enormemente. Además, él viene desde, así que viene de Puebla, y entonces, bueno, pues eso también es un gran esfuerzo. Y Naka, Nako, viene de Naka, que significa carne, no la carne de comer, sino nuestra carne, la que estamos hechos nosotros. Y la terminación Yod es la abstracción, lo que corresponde, lo que es cercano a nosotros, a nuestra carne. Lamentablemente, la ignorancia ha hecho de esta palabra algo respectivo. Es una... Pues todos somos nacos porque todos estamos hechos de la carne. A eso se refiere la palabra indígena. Tonakati. Tonakayoti. La palabra yotl o ayotl también se usa, por ejemplo, en el vocablo tocayoti. Ton nuestro cayot nombre. Yo le digo a alguien que tiene el mismo nombre, tocayoti, porque compartimos lo mismo. De ahí salió el nombre de la colección. Y en este caso, el maíz, nuestro rostro y nuestro corazón, es una alegoría que usaban mucho los poetas prehispánicos para muchas cosas, pero básicamente para el maíz. Porque, de acuerdo con los mitos indígenas, nosotros estamos hechos de maíz. Los hombres fueron creados por los dioses y, para variar, salimos desobedientes, rejeos. No retribuimos a los dioses el favor que hicieron de crearlos. Entonces, destruyeron a la primera generación de hombres. No sirvieron. Dijeron, los hicimos mal. Vamos a hacerlos de madera. Y los hicieron de madera. Y no sirvieron. Y los tuvieron que destruir. Pues entonces vamos a hacerlos de un material más resistente, de barro. No resistieron ni se quebraron. Y así, hasta que encontraron el elemento primordial, la materia para hacer a los hombres. Esto se llamó senkli. Se llamó tlaole. Esa palabra significa maíz. La palabra maíz que usamos nosotros, sorpréndanse, es cubana. No es mexicana. Los españoles la aprendieron en las antillas de los indígenas taínos, que conocían el maíz, y lo trajeron acá. Es decir, cuando vieron el grano, en estas tierras, dijeron, es maíz. Y nosotros que somos tan afectos a lo que dicen los extranjeros, pues rápido, el maíz. Y desechamos la palabra tlaole, que es hermosísima. Tlaole quiere decir el que abre la tierra. Porque efectivamente el maíz abre la tierra para crecer. Le llamaron senkli. De la palabra náhuatl, se, que significa uno. Es decir, el primero. Pero, porque si estamos hechos de eso, eso comemos. Y las leyendas, los mitos, nos dicen que una vez que se crearon los hombres, no había que darles de comer. Y buscaron por todos lados. Y de pronto, miraron, Quetzalcóatl, que es el que nos ha rescatado muchas veces, que salían unas hormigas cargando unos granos. Probó uno de estos granos y le gustó. Y le dijo, ¿de dónde sacas estos granos? Y la hormiga le dijo, no te puedo decir. Me tienes que decir. Era una hormiga roja. Y se fue la hormiga y no le dijo. Entonces, esperó que pasara otra hormiga. Era una hormiga negra. Y la pescó y le dijo, ¿de dónde estás sacando estos granos? No te puedo decir. Pues me tienes que decir. Pues no te voy a decir. La agarró, sacó y cortó al maguey una hebra, se la amarró en la panza y la apretó. ¿Me vas a decir? No. ¿Me vas a decir? No. ¿Me vas a decir? No. No, no. Sí. En el cerro de nuestro sustento, el Tonacatepequí. Llévame. Y lo llevó. Pero no le quitó el mecatito. Y por eso las hormigas se quedaron con esa cinturita que tienen ahora. Como de castigo por no haber dicho. A la primera. Llegaron hasta el cerro. Tonacatepec. El cerro de nuestros sustentos. Tonaca. Otra vez la palabra. Pero no podían entrar. Entonces le pidieron al señor de la lluvia, al poderoso Tlaloc, que tomara su Shonequili, su rayo, claro que es como Zeus, y que lo lanzara a la tierra. Y lo lanzó. Vio un estruendo tan fuerte que partió la roca y pudieron entrar y tomar el maíz. Pero el trangazo del rayo fue tan fuerte que un maíz quedó prieto, otro medio rojo, otro amarillito, y otro no lo tocó nada. Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!